Bien, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. Bueno, se ha hecho lo largo la reunión hoy día. Vamos a decirle lo más importante. Para la evaluación del útero y los anexos, el examen de elección es la... Es la ecografía, a ver, ¿no es cierto? ¿Están viendo jóvenes? Sí se ve, doctor. Para el genital femenino. Ya, bueno. El examen de elección para ver el útero y los anexos es la ecografía. Bien. Y la ecografía puede hacerse por dos métodos. Perdón, claro, la ecografía puede hacerse por dos formas, diremos. Una supra pública, que necesita preparación del paciente, es decir, es del paciente, de la paciente mujer, que necesita que la vejiga de la paciente esté represionada, esté represionada, o también por vía endovaginal. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo una ecografía endovaginal. Estamos viendo el útero en un corte longitudinal, este sería el cuello uterino, este es el fondo uterino, este es el miometrio, este es el endometrio, ¿no? Un corte longitudinal. Igual, ¿no? Miometrio, endometrio, ¿no? Siempre se ve en dos cortes, ¿no? Longitudinal y transversal es preferible. Estos son cortes ecográficos, ¿no? Por vía de ecografía endovaginal. Es importante considerar cómo está el miometrio, cómo está la textura del miometrio, ¿no? Es homogéneo, ¿no? A pesar de que hay alguna micronodulación, pero esto es homogéneo, es simétrico, no hay ninguna nodulación, no hay ninguna alteración. Y en sus bordes, lo mismo vemos acá en este corte transversal, miren el endometrio, la configuración del endometrio. También sirve para ver los ovarios, sirve para ver los ovarios, ¿no? Este es un ovario derecho, este es un ovario izquierdo, este es una ecografía endovaginal. Entonces, ¿qué vamos a ver en los ovarios? Entonces, vamos a ver, pues, no, estos quistes foliculares, estos quistes foliculares. Una cosa es que haya quistes foliculares, que es normal, ¿no? Que empiecen a crecer, no los quistes, que empiecen a crecer los quistecitos pequeños hasta que haya un mayor y que revienten y considerando la fase menstrual. ¿Entienden? Estos son normales con quistes foliculares. También, esto, también este útero se puede ver con la tomografía. Esta es una tomografía corta. Este es la vejiga urinaria represionada, este es el cuerpo del útero en corte transversal, este es un ovario y este es el otro ovario. Estos son los huesos pélvicos y estas son las partes blandas. Este útero tiene un poquito calcificado las paredes, seguramente es un útero tipo esclero atrópico. Este es ampolla recta. Vamos a decirles cómo se ven las miomatosis. La patología más frecuente que se encuentra en mujeres promedio maduras es las miomatosis uterinas. Las miomatosis uterinas son tumores benignos, ¿no? Que pueden ser intramurales, subcerosos y submucosos. Bueno, acá estamos viendo una ecografía, ¿no? Endovaginal, corte longitudinal. Acá está el canal cervical. Este es el endometrio. En la cara posterior, el fondo uterino del cuerpo y fondo uterino se ve este nódulo. Es un nódulo sólido, es un nódulo sólido, ¿no? De bordes bien delimitados, ¿no? De textura un poquito heterogénea, que corresponde a un mioma uterino intramural. Acá tenemos un corte transversal, un corte transversal. Este es un corte longitudinal, este es un corte transversal, ¿no? Este es el endometrio, está acá. Y en la cara posterior vemos esto, ¿no? Vemos este nódulo miomatoso que crece para afuera. Este nódulo miomatoso es intramural, o sea, se conserva, ¿no? Se ve que crece solamente en el miometrio. Cuando del miometrio progresa para afuera, para el exterior, se llama subceroso. Cuando aparece en comprometiendo el endometrio, se llama submucoso. Acá también tenemos, este es ya un nódulo miomatoso submucoso. Este es un ecografía, ¿no? Corte longitudinal. Acá está el canal cervical, el cuello uterino. Y este es el miometrio. Este es el miometrio, ¿no? Y en el endometrio aparece este nódulo. Miren este nódulo, ¿no? Nódulo sólido de bordes definidos, medio heterogéneo, ¿no? Miren el endometrio. Cuando aparece en el endometrio, se dice que es un nódulo miomatoso submucoso. El diagnóstico diferencial de un nódulo miomatoso submucoso es el pólipo endometrial. ¿Entienden? El pólipo endometrial, como ustedes saben, es una lesión precancerosa. Y el nódulo miomatoso submucoso es benigno. Entonces, de ahí se puede hacer un buen... Generalmente se hace una biopsia y se puede definir. Bueno, acá, este es un corte longitudinal, una ecografía endovaginal. Y estamos viendo acá un nódulo miomatoso intramural. Ahora vamos a ver patologías del endometrio. Patologías del endometrio. En primer lugar, vamos a ver la hiperplasia endometrial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hiperplasia? El endometrio está muy incrementado. Generalmente en la fase secretaria, pues, a 12 mm, ¿no? Hasta 14 mm en la fase secretaria, es decir, premenstrual. Con la menstruación se elimina eso, ¿no? Pero hay casos como en este, que seguramente llega, pues, a 20 o de repente a más, ¿no? Miren, esta es una ecografía, ¿no? Endovaginal, corte longitudinal, canal cervical, fondo uterino, miometrio. Y este endometrio muy incrementado de grosor. Entonces, ahí hablamos del hiperplasia endometrial, que muchas veces corresponde a un cáncer endometrial. Acá le hacen una biopsia endometrial y pueden definir, pues, si hay cáncer endometrial. Y lo más probable es que así sea, ¿no? Por eso hablamos de hiperplasia endometrial. Crecimiento más de lo normal del endometrio. Otra patología del endometrio es el cáncer de endometrio. Miren, esta es una ecografía endovaginal. Acá está el canal cervical, ¿no? Con estos quistecitos, ¿no? Con estos quistecitos. Y en el fondo, aquí estás de Nabot, y en el fondo, en el fondo uterino, estamos viendo, pues, el miometrio homogéneo, ¿no? Y este es el endometrio. Pero este endometrio, miren, tiene textura heterogénea. Hay áreas anecogénicas, ecogénicas, irregulares. Que corresponde con una biopsia del endometrio a un cáncer de endometrio. Acá también, esta es una ecografía endovaginal. Acá está el canal cervical, el cuello uterino. Este es el fondo uterino. Y miren cómo crece este nódulo expansivo en el endometrio, correspondiente a un cáncer endometrial. Otra patología es lo que les decía hace un momento, el pólipo endometrial. ¿Qué les importa? Porque muchas veces lleva al cáncer del endometrio. Hay un examen que se llama histerosonografía. Y ese es un examen que sirve para definir, hacer la diferencia o el diagnóstico diferencial del pólipo endometrial con el nódulo biomatoso submucoso. Consiste en, esta es una ecografía endovaginal, este es el endometrio, pero con la técnica de la histerosonografía. Es decir, se ha aplicado solución salina al endometrio, ¿no? Una técnica ya establecida, de tal forma de que podemos representar muy bien el contenido del endometrio. En este caso es un pólipo endometrial. Miren, la unión de esta lesión con el neometrio es fino, ¿no? Entonces, desde el diagnóstico diferencial dijimos que era el nódulo submucoso, nódulo miomatoso submucoso. Por ejemplo, acá, ¿no? Hace el cuerpo con el miometrio, ¿no? Hace el cuerpo con el miometrio. Entonces, es una prolongación del miometrio, este nódulo miomatoso submucoso. Pero acá tenemos los quistes funcionales, ¿no? ¿Qué significa quistes funcionales? Acá con un tabique significa que son quistes del ciclo menstrual. Es decir, llegado el momento, estos van a eclosionar, van a reventar, ¿no? El día catorceavo, produciéndose la fecundación. Esto es normal, son quistes funcionales. Algunos de estos quistes pueden ser de otra etiología, pero en este caso son quistes funcionales. Son quistes simples, bien delimitados, de refuerzo posterior. Acá también igual, pero tiene un tabique dentro, ¿no? Después hay un quiste endometriósico, ¿no? Igual, ¿no? Pero igual de este quiste, igual el quiste, pero el contenido es heterogéneo. El contenido es heterogéneo, ¿no? Es un endometrioma, es decir, un contenido sanguinolento, ¿no? Quiste endometriósico. También veíamos hace un momento, cuando veíamos, cuando les hablaba de los ovarios y les hablaba de los folículos, miren la distribución de los folículos. Es marginal. Es marginal hasta que uno va creciendo más y pueda llegarse a un quiste funcional. Bien, pero las poliquistosis tienen esta configuración. Miren, esta es una configuración heterogénea. Este puede ser la formación evolutiva de quiste funcional. Pestosis ovárica, que trae trastornos de regla. La regla, esta distribución de los quistes heterogéneo, con tabiculaciones, con irregularidades. El cáncer de ovario, ¿no? Acá, miren, este es un ovario. Este es una nodulación sólida. Este es una nodulación sólida con, en una ecografía endovaginal. Acá también, ¿no? Una nodulación sólida, en una ecografía endovaginal que corresponde al cáncer de ovario. Acá, en la tomografía cortexial, miren, esta masa heterogénea, ¿no? Mixta, tiene áreas sólidas, áreas líquidas, que corresponde, pues, al cáncer de ovario. Ahora vamos a hablar un poco de la isterosalpinografía. La isterosalpinografía es un examen. Que se usaba con mucha frecuencia antes de la aparición de la ecografía. O sea, para todo se hacía isterosalpinografía. Y así que, pero, ovarios, ¿no? Este era el examen de la isterosalpinografía. Consistía en aplicar sustancia de contraste por vía, este, por el cuello uterino, hacia el endometrio, ¿no? Con tal de representar la cavidad uterina. Pero llega la ecografía endovaginal y suprapúbica. Entonces, este examen queda en segundo plano. Este examen sólo se usa para ver infertilidad. ¿Entiendes? ¿Es permeabilidad tubárica o no? En este tiempo, su única indicación es la fertilidad. Ver si las trompas están permeables o no. No tiene otra indicación. Acá, por ejemplo, se ha aplicado el contraste. Ustedes saben que el útero es radiotransparente. Entonces, es necesario aplicar contraste. Y al aplicar el contraste, son las sustancias yodadas hidrosolubles. Entonces, representamos la cavidad uterina. Hay un aplicador especial, ¿no? Que se aplica por el orificio externo. El contraste. Entonces, acá vemos la cavidad uterina. Esta es la trompa. Esta es la trompa. Esta es la trompa distal. Esta es la trompa distal. Está un poquito inflamado, pero no hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Es decir, por acá hay una obstrucción tubárica por el lado derecho. Acá, en el lado izquierdo, está dilatado también la trompa distal, pero hay un pasaje en poca cantidad a la cavidad peritoneal. Acá puede haber permeabilidad tubárica. Es decir, ovulación y, por tanto, fecundación. Y hay signos de inflamación de la trompa de este lado. Y eso se llama hidrosalpins. Acá también, ¿no? Impermeabilidad tubárica. Por el lado izquierdo, miren. El canal cervical irregular, heterogéneo, seguramente por problema inflamatorio en este nivel. Una cervicitis, tal vez, y el cuerpo uterino. Y esta es la trompa. Pero no pasa contraste a la cavidad uterina. Es decir, por este lado hay obstrucción tubárica. Inclusive, si ustedes afinan la vista, van a ver como que rodeara algo. O como que estuviera rodeando a una masa. Entonces, es un signo indirecto, pues, de un quiste de ovario, por ejemplo. ¿Me entiendes? Signo indirecto de quiste de ovario. Acá, por este otro lado, estamos viendo la trompa. Y hay pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Entonces, me está diciendo que acá, por este lado, sí hay permeabilidad tubárica. Es decir, por este lado puede salir embarazada. Acá tenemos las miomatosis uterinas, ¿no? Acá, en este lado, sobre todo, las miomatosis uterinas, que pueden ser, ya dijimos, subceroso, intramural y subucoso, como alteran la configuración del útero. ¿No? Acá hay obstrucción tubárica, acá hay obstrucción tubárica. Y miomatosis uterina, que agranda el útero y altera la configuración del miometrio y del endometrio. En esta otra imagen vamos a mirar esta imagen. Esto es importante. Es una imagen por defecto del relleno. Este es el síndrome de Aschermann. ¿Me entienden? Como ustedes saben, o se imaginan, hay gente que habló en cualquier lugar y a veces tienen que hacerle el respectivo legrado, el raspado. Pero muchas veces, cuando le hacen el raspado, ¿no? Hacen más de la cuenta. ¿Me entienden? Entonces, con el tiempo, esas paredes de la cavidad uterina que han tenido un raspado, ¿no? Una intervención más de la cuenta, tienden a pegarse, ¿no? La pared superior, ¿no? Y a eso se llama el síndrome de Aschermann, o síndrome adherencial. Esto es causa de que no salga también embarazada. Acá hay obstrucción tubárica, acá hay hidrosalpins, dilatación de la trompa, de la trompa derecha, ¿no? Estos, estas, estas ondulaciones, ¿no? Me están diciendo que son signos indirectos de miomatosis uterina. Me está diciendo que este útero tiene también, en este caso, un mioma uterino submucoso acá. Acá también submucoso. Acá hablamos de las hidrosalpins. Por ejemplo, acá, miren, esta es una cavidad uterina, es una histerosalpinografía, ¿no? La trompa se ve bien, ¿no? Hay por partes que no se ve, pero por partes se ve bien, es debido al peristaltismo acá también. Sin embargo, hay dilatación de las trompas en su segmento distal de ambos lados, sin pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Está ahí, sí, salpins, o sea, que es por proceso inflamatorio de la trompa, pero que no pasa contraste a la cavidad peritoneal. Es decir, hay obstrucción tubárica bilateral. Acá también, miren, ¿no? Esto es un poquito difícil. Acá está el útero, la cavidad uterina, el canal cervical ampliado. Y miren esta dilatación de la trompa izquierda y miren esta dilatación de la trompa derecha. Y un proceso inflamatorio de las trompas, sin pasaje de contraste a la cavidad peritoneal. Es decir, obstrucción tubárica bilateral con hidrosalpins bilateral. Bueno, vamos a quedar ahí. Les hemos hablado un poquito, un resumen de las características del uso de la ecografía y de la histerosalpinografía y les he mencionado algo de la histerosonografía. Hemos quedado tres horas y más todavía. Supongo que están cansados. Nos vemos el próximo, Sara, a seguir con las actividades. En el transcurso de la semana seguramente me voy a comunicar con la delegada qué cosa vamos a hacer.